Música Cuando Giovanni me dijo, bueno, tenemos que hablar algo también de intestino delgado es quizás el tópico que nos faltaba abordar un poco y yo le dije que mejor esta oportunidad para mostrar que estamos aprendiendo yo creo que esto es importante mostrarlo en el sentido de que nos estamos encontrando con diagnósticos que previamente sospechábamos no los veíamos directamente y ahora quizás estamos viendo materializado ese pensamiento que teníamos previamente Nuevamente las maravillosas fotos de San Gil y bueno, empezamos diciendo que el objetivo de esta presentación es mostrar la experiencia de estos últimos nueve años ya varios grupos en Colombia la están mostrando y esto ya es quizás la recopilación de los primeros nueve años que tenemos de hacer el procedimiento como tal y es que el intestino delgado siempre fue considerado el continente oscuro del tracto gastrointestinal sabíamos que hasta los años 80 se imponía la enteroscopia intraoperatoria como la única forma y era considerado el patrón de oro para saber cuál era la patología específica del intestino y solo hasta finales de los años 90 la enteroscopia tipo PUSH es decir, utilizar un endoscopio un poco más largo cuya principal indicación era cuando teníamos sospecha de sangrados proximales hasta el yeyuno la utilizábamos y definitivamente se abre la caja de Pandora a comienzos de este siglo, siglo XXI en el 2001 con la introducción de la videocapsula endoscópica y simultáneamente con el desarrollo de los instrumentos de enteroscopia asistida por dispositivos y el desarrollo simultáneo entonces de la enteroscopia de doble balón la enteroscopia de un solo balón y de la enteroscopia en espiral esta enteroscopia en espiral no la tenemos en nuestro medio sabemos que logra las mayores tasas de profundidad en búsqueda de lesiones pero tiene un inconveniente y es que es la que más efectos adversos ha tenido dentro de las tres tecnologías para los que no conocen la enteroscopia básicamente consiste en un enteroscopio un poco más largo de 200 centímetros con un sobretuvo ambos tienen su balón en la punta el cual nos permite hacer un sistema de fijaciones y una vez avanzamos el equipo proximalmente una vez alcanzamos su máxima inserción inflamos el balón del enteroscopio posteriormente llevamos el sobretuvo hasta la punta inflamos el balón hacemos un sistema de rectificación una vez fijado un segmento de destino y así progresivamente podemos ir avanzando lentamente a través del intestino al principio en la curva aprendizaje utilizábamos la fluoroscopia para ver que no tuviéramos asas irreductibles hoy en día ya después de una curva aprendizaje pues no necesitamos la enteroscopia definir si hacemos enteroscopia vía enterogrado por boca o vía retrógrado por ano es importante destacar que siempre la decisión es clínica si el paciente tiene melenas la hacemos por vía oral y si el paciente tiene rectorragia no hay duda que empezaremos por vía retrógrada pero que hoy día tenemos una ayuda muy importante y son los métodos diagnósticos y la videocápsula la que nos ayuda realmente a definir la vía de inicio de nuestra enteroscopia pero rápidamente nosotros empezamos a ver ventajas un poco de ventajas en relación a hasta donde podíamos llegar en el análisis del intestino delgado y la enteroscopia doble balón empezó a demostrar que tenía mayor tasa de profundidad y nos inclinamos un poco más hacia esta tecnología ¿cuáles son las indicaciones generalmente de la enteroscopia doble balón? creo que sigue siendo mostrado por todos los estudios la indicación más importante es el estudio de la hemorragia gastrointestinal de origen oscuro en las diferentes series hasta el 60-97% es la indicación más importante haciendo la claridad que estos pacientes deberían ir a estudios siempre y cuando tienen estudios de endoscopia negativos y colonoscopia negativos acá ya se hizo una claridad y es cuando usted tiene realmente un estudio que usted está seguro que está adecuadamente realizado no es lo mismo hacer una colonoscopia con inadecuada preparación para sacar conclusiones igualmente en pacientes con marcada anemia por ejemplo la probabilidad de pasar lesiones vasculares es alta entonces en algunos casos seleccionados deberíamos repetir los estudios pero tengamos en cuenta eso no es absolutamente necesario repetir estudios cuando estamos seguros que ese primer estudio endoscópico nos dio la suficiente claridad y con ello hay un rendimiento diagnóstico de los estudios de enteroscopia entre el 44 y el 77% digamos que hay un rango importante que merecerá algunos comentarios siempre debemos pensar en pacientes mayores de 65 años las angiodisplasias y recientemente nos están insistiendo en darle valor a una patología que recientemente se está viendo está en asociación con cuadros de sangrado digestivo bien importantes antes veíamos divertículos y ayunales y no les dábamos mayor importancia se comportan exactamente igual a los divertículos del colon con pacientes que han presentado sangrados masivos originados en el divertículo de ayunales y una característica importante es que el tratamiento es básicamente quirúrgico y no responde adecuadamente a ningún otro tipo de intervención y en pacientes menores de 50 años buscar siempre pólipos, tumores, enfermedad enfermedad, enfermedad, enfermedad intestinal y el divertículo de Meckel ¿Cuál es la experiencia que publicaba por lo menos en este momento en nuestro país? Una primera experiencia publicada del doctor John Ospina con enteroscopia de un solo balón esa fue la primera publicación que hubo en nuestro país con 29 pacientes para 41 enteroscopias y aquí resalto que la indicación más importante siguió siendo la hemorragia gastroestinal de origen oscuro y su hallazgo más importante fue la presencia de angiovisplasias y cada vez estamos trabajando más en identificar adecuadamente definir adecuadamente cómo son las angiovisplasias y cómo deberíamos tratarlo encontré un rendimiento diagnóstico del 60% que es muy bueno y en ese momento hago la claridad que no se contaba en ese momento en su institución con cápsula endoscópica para dirigir algunos de los procedimientos conviene Plácito en el Congreso Panamericano que celebramos recientemente en Cartagena encontramos la publicación de la Fundación Santa Fe de Bogotá en donde utilizaron también como método de enteroscopia el de doble balón una experiencia excelente con 59 enteroscopias con un total de 37 pacientes cuya indicación fue también la más importante el sangrado gastroestinal oscuro fíjense que en las diferentes series vamos a ver cómo el hallazgo de normalidad sigue siendo alto eso nos deja también algunas reflexiones importantes tenemos que mejorar los estudios que nos conducen a la enteroscopia la enteroscopia finalmente llegará a ser un estudio básicamente terapéutico como ocurrió con la colagiografía por los riesgos que puede ofrecer entonces todavía tenemos que mejorar no sólo en los estudios periódicos sino en la misma técnica esto prácticamente se comparte ya les voy a mostrar algunas series que este hallazgo de normalidad es igual en muchos de los estudios publicados en el mundo que encontraron en su mayor proporción lesiones úlceras y esto casi que está de la mano con el uso de los antiinflamatorios no esteroideos el uso indiscriminado de la aspirina lesiones tumorales y las angiodisplases tienen un rendimiento diagnóstico del 48% después de nueve años de experiencia también tratamos de mostrarla siempre hacemos un alto aquí para agradecer a los doctores Raúl Monserrat y al doctor Jorge Landaeta que nos dieron sus primeros nos dieron nuestras primeras enseñanzas nos acompañaron a los primeros casos en Colombia todos son conocidos por ustedes excelentes colaboradores, académicos y gracias a ellos dimos los primeros pasos entonces en nuestra unidad ahí les presento más o menos la estadística fíjense que en el año 2007 empezamos a hacer las primeras enteroscopias viene el boom de la enteroscopia para los años 2009 después se normaliza la curva y posteriormente uno ve una caída claro porque se va depurando cada vez más la indicación como un procedimiento básicamente terapéutico tenemos en este momento 316 enteroscopias realizadas en un buen porcentaje un 50-50 por vía enterógrada y por vía retrógrada este aspecto de enteroscopia completa no nos inquieta debido a que la mayoría de la serie es el porcentaje de lograr enteroscopias completas realmente los rasgos en intervalos son muy amplios pocas complicaciones anestesia general para casi todo el grupo de pacientes que utilizamos y finalmente intervención endoscópica creo que estamos un poquito bajos todavía y que irá subiendo en la medida que vamos desarrollando la técnica dentro de las indicaciones sangrado gastrointestinal de origen oscuro fue la causa más frecuente sospecha de neoplasia del intestino delgado anemia, dolor abdominal, diarrea crónica pólipos, angiodisplasias enfermedad inflamatoria las estenosis del intestino delgado obstrucción intestinal y bien interesante esto el manejo de cuerpos extraños que se van más allá del endoscopio esto nos abrió una ventana muy importante para en cierta forma no requerir tratamiento quirúrgico cosa que hubiera sucedido en otras condiciones aquí tenemos entonces dentro de las indicaciones ahí está discriminado y quería hacer énfasis entonces en que también estamos utilizando la técnica desde el punto de vista terapéutico en patologías de difícil manejo tal como lo comentaba recientemente el doctor López pacientes con intervención de la vía biliar en pacientes operados te mostraremos cuántos pacientes pudimos manejar con endoscopia cuando revisamos la literatura entonces vemos que esa sigue siendo la indicación más importante el sangrado intestino medio recuerden que la definición ya ha cambiado intestino medio son todos aquellos sangrados que se originan desde el ángulo de traits hasta la válvula ilocecal antes considerábamos todo alto todo lo que se originaba antes del ligamento y bajo lo que se originaba después del ligamento de traits esa sigue siendo la indicación más indicada en el mundo aquí empezamos ya a discriminar qué estamos encontrando qué hemos visto entonces por ejemplo en telescopias normales 55% tendremos que analizarlo y es para donde deberíamos ir todos nosotros viendo por qué tanto porcentaje de normalidades lesiones mucosas miren las úlceras son el hallazgo más frecuente las enteritis es un hallazgo bien frecuente los engrosamientos de la mucosa aplanamiento de las vellosidades las lesiones vasculares sin duda geodisplasias son las más frecuentes ya empezamos a ver neoplasias y a identificar desde el punto de vista de patología qué debemos buscar cuál es la característica semiológica desde el punto de vista endoscópico estenosis, linfactactasias que pensábamos que eran una entidad prácticamente que no tenía mayor implicación clínica diferente a la diarrea crónica y hemos tenido casos de sangrado masivo por linfactactasia erosionada otras cosas importantes identificación de parasitosis lesiones subepiteliales divertículos del yeyuno cuando comparamos con las series internacionales los hallazgos son muy similares básicamente en esta serie que es una serie grande en Turquía se trabaja mucho en enteroscopia aquí más de 513 procedimientos y el hallazgo más importante para ello fue las úlceras y las erosiones seguido de lesiones vasculares al igual que las lesiones de tipo pólipos y tumores algunos ejemplos de la serie lesiones tales como ulceraciones esas ulceraciones casi siempre las encontramos inducidas por los antiinflamatorios no esteroideos esta era una ulceración en paciente de 66 años consagrado gastrointestinal de origen oscuro oculto en la enfermedad de crón bien importante porque empezamos a identificar cómo es su manifestación clínica ya en vivo y en directo de estas lesiones lesiones estenosantes úlceras confluentes profundas este caso de un paciente joven con dolor abdominal que consultó además por un cuadro de pseudoestrucción intestinal entonces aquí vemos frecuentemente lesiones muy similares a estas estenosis originadas por Crohn tenemos también este tipo de manifestación aquí prácticamente hay una lesión muy ya crítica y lo que aporta la enteroscopia aquí es determinar qué tipo de estenosis tiene el paciente si el paciente tiene una estenosis de tipo inflamatorio ese paciente no es candidato a hacer dilataciones por el alto riesgo de perforaciones estos pacientes son candidatos a manejo médico optimizar el manejo médico si encontramos una lesión que es estenosante pero está fibrótica y es corta o idealmente menor de 3 centímetros el tratamiento ideal de estos pacientes es con dilatación y aquellos que no respondes posteriormente sería necesario cirugía hemos aprendido de las lesiones vasculares recordemos que teníamos muchas dudas en relación a los informes de cápsula que nos decían manchas rojas pero semiológicamente a veces difícil de identificar cuál era la lesión vascular en sí la sangiodisplasia es la lesión vascular más frecuente en el tracto gastrointestinal y digamos que tenemos aún todavía preguntas en relación a cómo tratarlas cómo seguirlas porque realmente la única intervención que tenemos efectiva que es el argón plasma todavía en la literatura hay muchas preguntas en relación a cuáles son los porcentajes de resangrado por qué resangran y eso es usualmente lo que vemos cuántas sesiones van a necesitar de intervención y en esto creo que se necesitan trabajos importantes todavía en el grupo de pacientes que vemos que tienen marcada comorbilidad como pacientes con falla renal insuficiencia cardíaca congestiva preferimos incluso el manejo farmacológico inicialmente con talidomida o crótido por la digamos falta de información en relación al pronóstico y seguimiento el argón plasma sin duda nos ha dado la mano estos pacientes sin duda el control de la hemorragia suele ser efectivo sin embargo yo quiero destacar esto frecuentemente nos encontramos con resultados decepcionantes a largo plazo porque son los mismos pacientes que nos reconsultan por persísticos sangrados anemización y tenemos siempre la duda de cuántas veces tenemos que nuevamente llevarlos a intervencionismo sin embargo pues el transmisión endoscópico ha permitido que esos intervalos de resangrado pues sean menores sin querer decir que sea la terapia ideal los pólipos creo que empezamos ya a identificarlos mejor nos hemos llevado sorpresas con los pólipos quizás donde más repercusión clínica importancia tiene es la identificación de los pólipos de carcinoides cuando encontramos lesiones que tenemos duda entre lesiones subepiteliales o lesiones mucosas preferimos marcarlos con tinta china y posteriormente estos pacientes con el estudio de la biopsia decidimos el manejo definitivo y donde realmente ha causado gran impacto es el manejo de los pacientes con Peutz-Jeggers que saben que es una entidad autosómica dominante que consiste en la hiperpigmentación cutánea estos pacientes tienen pólipos gigantes grandes que actúan como cabeza de intruscepción y son pacientes que hacen frecuentemente episodios de obstrucción intestinal el tratamiento convencional para este grupo de pacientes es inicialmente hacerle resección endoscópica a estas lesiones y nos estaríamos evitando frecuentemente intervenciones que pueden llevar a cuadros de obstrucción intestinal recurrente por las mismas adherencias que están formando y la literatura en general recomienda que cuando identificamos este grupo de pacientes todo pólipo por encima de 15 milímetros deberíamos llevarlo a tratamiento endoscópico de resección estas son las linfangiectasias recordemos que tienen dos presentaciones una las linfangiectasias planas parecen inofensivas sin embargo recientemente tuvimos un caso de muy difícil manejo en el cual identificamos prácticamente al alcance de la endoscopia una lesión linfangiectasica polipoide con un sangrado masivo que requirió múltiples intervenciones y posteriormente tras identificar que era esa la lesión que estaba sangrando pudimos controlar el cuadro con argon plasma con adecuada evolución de nuestro paciente y las neoplasias pues ya empezamos a verlas y que era lo que nos estábamos encontrando este fue el primer caso prácticamente enteroscopia que tuvimos en el hospital y encontramos en un paciente de 63 años que consultaba por síntomas obstructivos la lesión infiltrante que ocupaba el 50% de la circunferencia claramente de origen neoplásica y cuyas biopsias demostraron que se trataba de un adenocarcinoma que es que sea la lesión maligna neoplásica más frecuente pero también nos hemos encontrado el gran simulador que es la linfoma que puede presentarse como masa como lesión infiltrante muchas veces a veces casi que insospechada cuando hay algunas infiltraciones difusas de la pared intestinal y cuyas biopsias lo reportaron siempre el linfoma hay que tenerlo presente en la mayoría de las enfermedades que no dan una clara identificación endoscópica el giz ulcerado prácticamente igual a pesar de que el intestino no es el sitio más frecuente pero la imagen endoscópica es clásica muy muy similar la que encontramos en el estómago generalmente cuando encontramos este tipo de lesiones la única intervención es la marcación con tinta china para manejo quirúrgico vemos la ulceración central este paciente va a resangrar de tal manera que necesitará tratamiento quirúrgico entonces fíjense ya la identificación por ejemplo de la endocarcinoma ya sabemos que no podemos confiarnos solo pensando en que vamos a encontrar masa neoplásica sino que por entero resonancia hay que estar alerta a los llamados de visualizaciones de lesiones tipo pólipo incluso ulceraciones o incluso estenosis porque cualquiera de esas manifestaciones puede ser de patología es importante resaltar que ya tenemos gran ayuda para llevar a los pacientes a procedimientos terapéuticos con la ayuda de la videocápsula y la invitación es que tenemos que seguir desarrollándola para tener mucha mayor precisión hoy en día la entero resonancia y la escanografía el entero TAC nos dan también muchísima información en relación a la pared uno de los problemas sigue siendo los engrosamientos inespecíficos tal como ocurre para colon pero todo engrosamiento que se ha reportado debería ser estudiado sin duda cuando comparamos los pacientes que le hicimos enteroscopia con videocápsula el rendimiento nos sube al 51.5 pero lo ideal es llegar a rendimientos hasta el 75% que es lo que muestra la literatura mundial y creo que para allá tendremos que ir girando nosotros por último quería mencionarles los hallazgos de enteritis para cada vez estamos hablando más de los trastornos eosinofílicos y el intestino delgado no se escapa de ello mucho mucho y el intestino delgado no se escapa de ello